Conjuntamente hemos recepcionado inquietudes de la población, de algunos padres y de varios alumnos egresados por el tema de los festejos del día de la primavera, de las previas que se están organizando y de la posibilidad de que se encuentren masivamente algunas escuelas y pueda haber algún enfrentamiento. Entonces, entre todos nos hemos dispuesto a trabajar en conjunto para poder solucionar esto, para poder poner en aviso a los padres de todos los alumnos egresados y de la población en general que se van a hacer los máximos esfuerzos para que los chicos festejen, se diviertan y la pasen genial, pero bueno, todo dentro del marco de la ley, de las cosas que corresponden y por eso desde educación se está haciendo un trabajo en conjunto y por eso están los directivos. Hemos recibido mucho el apoyo del municipio con el director de seguridad Belburga y con Ramiro San Pedro y por supuesto toda la buena predisposición de la policía que nos va a dar una mano en esto que empieza mañana miércoles a la noche con unas previas que hay preparadas y va a terminar recién el martes. Se hablaba de un asueto para el día viernes, ¿qué pasó con eso? No, acaban de comunicar de la dirección de escuelas que el asueto se levanta y que todos los alumnos de la escuela secundaria el viernes tienen que asistir a clases. ¿Cuándo van a ser las estudiantinas? Las estudiantinas están divididas por escuelas, cada escuela ha tomado una determinación. Había tres instituciones que estaban para el día jueves y normal y comercio para el día lunes. Con este tema de levantar el asueto del día viernes quizás se revean en las escuelas que estaban el jueves y pasen al viernes, pero eso es un trabajo que va a hacer mañana el equipo directivo de cada institución y mientras tanto las escuelas de comercio y normal quedan el día lunes. Bueno, a Abel Burga se ha tenido que afectar una cantidad considerable de personal para estos operativos. Sí, buenas tardes, antes que todo. Sí, como el año pasado se va a concentrar más cantidad de policía, se va a recargar personal. Y bueno, específicamente en la organización de estos festejos del día de la primavera, yo les quería decir que se van a realizar únicamente en los lugares que están habilitados, que tengan habilitación municipal, que reúnan las condiciones de seguridad, que tengan informe antisinistral de bomberos y van a hacer que se abstengan a alquilar quinta lugares que no están habilitados porque directamente no van a poder hacerlo, no se lo vamos a permitir. Y bueno, en consecuencia una vez que se haga dentro del lugar que está con condiciones de seguridad, condiciones sanitarias y todo como corresponde, se tratará de tener los chicos en el lugar y después guiarlos directamente hasta el centro educativo tratando de que no se junten, no haya ese tipo de tumultos que decía Daniel. Y bueno, encauzar la situación lo mejor posible. Que se diviertan sanamente, controlaremos el tema de la bebida, el expendio de bebida y que se desarrolle con toda la normalidad posible. ¿Cómo van a ser para impedir que hagan previas en algún lugar donde no está habilitado? Bueno, ante todo, buenas tardes. Para decirles, vamos a tratar de trabajar en forma conjunta con la Dirección de Seguridad. A partir de mañana se va a implementar un operativo a partir de las 12 de la noche hasta la terminación del día martes, con todo personal de la Comisaría de Bragado y destacamento, franco de servicio. Así que no nos vamos, las recorridas de los móviles van a seguir su destino como todos los días, diariamente. Vamos a tener un refuerzo policial para evitar una mayor presencia policial en los lugares de la concentración de los chicos. En los lugares que no están habilitados, se le aplicarán las sanciones respectivas con la intervención de jugadores de falta. Y vamos a hacer requisa en ingresos y salida de los lugares donde están los menores concentrados. Estamos hablando de qué cantidad de personal que tiene que poner el Estado para controlar solamente los festejos de los estudiantes. En realidad vamos a tratar de trabajar con alrededor de 40 policías de la Comisaría de Bragado y franco de servicio, en realidad. En cuanto al picnic, ¿va a haber alguna medida especial? En cuanto al picnic, el día domingo estábamos coordinando, hoy casualmente en la mañana estábamos hablando con la gente de tránsito. Como todos los años, se va a controlar que se ingrese sin bebidas alcohólicas, que los vehículos y motocicletas sean dejados en la puerta de la laguna. Como siempre, se le da un numerito, después se retira cuando va. Cuando va, y sí, el tema es hasta la puerta de la laguna, controlar tránsito, que no ingresen con motocicletas, con automóviles o con bicicletas. Y en la parte interna, el tema de seguridad, se ocupa policía. Dado que es un domingo, va mucha familia también, además de los estudiantes. ¿También la organización va a ser la misma? Y la organización va a ser lo mismo. Lamentablemente, van a tener que dejar los vehículos en la puerta de la laguna y trasladarse a pie. Bueno, Ramiro San Pedro, también desde la municipalidad, poniendo logística para, de alguna manera, controlar el operativo. Así es. Nosotros, bueno, en primer lugar agradezco la voluntad y la predisposición de parte de todos los directivos de diferentes instituciones educativas, y bueno, de la jefatura también distrital, para poder colaborar. Esto es un esfuerzo que necesariamente tiene que ser conjunto y que incluso cuando hay una voluntad de colaborar del Estado y del sector educativo, es insuficiente. Necesitamos sí o sí el apoyo y la concientización de parte de los padres. Nosotros no venimos, queremos que quede bien en claro que no venimos a prohibir los festejos. Al contrario, venimos a garantizar que los festejos se den en las condiciones que corresponden y que no haya ningún menor herido y que, como bien decías, Adriana, que también en el día de la primavera hay familias que quieren disfrutar de nuestra laguna y que no tienen por qué ver impedido ese festejo producto de cualquier altercado que se pueda generar. Nosotros, te repito, no queremos prohibir ningún festejo. Lo que queremos es garantizar que esos festejos se desarrollen normalmente y con seguridad.